Black Noise produciendo la maldita 668, Chalcozón Oriente, Cristian Tisca En la soledad donde uno se ve remitido a su yo Es donde se muestra lo que cada uno lleva en su interior Soy un alma errante, un caminante de la vida que siempre viaja hacia adelante Con nadie me identifico ni pertenezco al resto Quizás porque soy tal y como me muestro La soledad es mi única liada Nunca aprendí a socializar Nunca sentí la necesidad de hacerlo Siempre sentí ser un extraño entre la multitud Nunca me sentí cómodo con el resto Sencillamente porque no les pertenezco Intenté cambiar, intenté encajar, amoldarme a los demás Pero por mucho que me esforcé jamás encaje en esta doble realidad Donde ser hipócrita es lo normal Ahora me pregunto si quise de verdad encajar en un mundo tan lleno de mentiras y vulgaridad Donde nuestros pensamientos se pierden y se ahogan en la soledad de la multitud Donde da igual lo que hagas mientras lo que digas coincida con lo que quieren oír No quiero encajar, no, no quiero ser igual a los demás Profiero seguir deambulando en mi mundo que condenarme a ser normal Sé tú mismo, el tiempo se acaba Sé tú mismo, el tiempo se acaba Hay heritas incurables y terriblemente dolorosas Que no huelen a sangre, sino recuerdos La razón nunca podrá más que el corazón Porque razonar es de sabios Pero amar es de valientes Puente errante, infravalorado de las calles Y preguntan por mí, yo contesto presente Cocino buena mierda, yo mismo soy mi propio Manager y representante Puedo resumir en tres palabras todo lo que he aprendido de la vida La vida sigue Espero que encuentres a alguien que sepa amarte cuando estás triste La razón nunca podrá más que el corazón Porque razonar es de sabios Pero amar es de valientes Puente errante, infravalorado de las calles Y preguntan por mí, yo contesto presente Cocino buena mierda, yo mismo soy mi propio Manager y representante Puedo resumir en tres palabras todo lo que he aprendido de la vida La vida sigue La vida sigue La vida sigue y sigue y sigue Espero que encuentres a alguien que sepa amarte cuando estás triste Christian Tisca, Black Noise, produciendo la maldita 668 Chalcoso and Orient Ah ja 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 ja